Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Si estuvieran en un bar en Monterrey, en México, ¿no? Mira, sí, definitivamente. Ese es el concepto de la canción. Por ahí vamos. Yo creo que hay que acalorarse y hay que sentirse en casa para poder llevar un buen trabajo. Oye, el viento musical de la canción es un estilo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a verte, ¿no? Que es reggaetón, música urbana. Esto tiene un poquito de cumbia. Ahora, cuéntame un poquito cómo surge la idea y por qué a Monterrey. ¿Qué te ata tanto a Monterrey? Mira, la idea surge en un estudio en Guaynabo, Puerto Rico. Un productor que se llama Pain Digital. Un muchacho muy talentoso. No es presente esa cumbia. Y cuando la grabamos, yo no había ni siquiera empezado mi carrera así como artista internacional. Y nosotros dijimos, esto hay que sacarlo como en un año. Porque es que nadie va a entender el cambio de donde tú estás ahora a esto que acabamos de grabar. Y fue uno de los bullets que mejor utilizamos para nosotros sentarnos y hablar con la disquera. Y decirle, mira, esto es lo que nos queremos convertir. Nosotros tenemos un plan. Esto es lo que queremos ser. ¿Sabes? Y que tuvieran un plano claro. ¿Qué se trata Guayna, no? Yo creo que esto es uno de los temas más importantes de mi carrera. Me define como artista. Define la versatilidad. La creatividad, ¿no? Y todos los mercados o las plazas que podemos abarcar con nuestra música. Yo creo que uno va escribiendo el libro por el camino. Por el camino uno se topa con distintos tipos de situaciones, ¿no? Definitivamente Latinoamérica ha marcado mi vida, en especial México. Guayna tiene un before and after. Después que yo pisé la Plaza de México. Así que, pues mira, mano, yo lo hice desde el fondo de mi corazón, ¿no? Todo, todo, todo. La composición, el visual, todo lo que estás viendo aquí. Son mi equipo de trabajo. Yo estamos súper, súper ansiosos de que esto salga y que sea del agrado de todas las personas. Porque de verdad que nos tomamos el tiempo para preparárselos con mucho cariño. Muy creativo el trabajo, ¿no? Y te felicito. Quería preguntarte, ¿ya tú conocías Monterrey cuando grabaste este tema por primera vez? Yo creo que no. No, todavía yo no había ido a Monterrey. Pero Monterrey significa mucho para mí. Ahí fue donde comenzó todo. Toda la carrera de Guayna en México comenzó en Monterrey. Ahí fue donde yo canté mi primer festival en México. Donde yo canté mi primera discoteca en México. Allá fue el festival del Cábulán. Allá fue la discoteca, se me olvida el nombre ahora, del club. Pero todo salió de ahí, ¿verdad? Después de Efe, Guadalajara. Y comiste cabrito en México, me imagino, ¿no? No, los míos son los taquitos al pastor. Oye, me estás en un buen momento en tu carrera. El tema Chiqui Ideal con Sebastián Yatra y también se te nota con Lele Pons, ocupan buenos lugares. Si nos remontamos a unos años atrás, Guayna, ¿te vislumbraba en la posición que te encuentras hoy día? Realmente no, no me vislumbraba, ¿sabes? Yo sabía que llegó un momento que yo dije, yo puedo vivir de esto porque vi las reacciones en el público. Vi una respuesta de la audiencia que dije, contra esto que yo estoy haciendo le gusta a la gente. Yo tengo que seguir desarrollando esto. Pero es como cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de arte, ¿no? Si yo soy un pintor que, yo pinto cuadros. Yo sé que yo pinto brutal y que mis dibujos están bien bonitos y que son súper originales. Y un concepto espectacular. Pero yo no sé cuál va a ser el cuadro que más caro se va a vender. O yo no sé cuál va a ser el cuadro que más lindo me va a quedar. Claro, yo no sé en cuál parte mejor del mundo se va a exhibir un cuadro mío. Así que todos los días uno se sigue sorprendiendo con cosas distintas. Ahora mismo me acaba de llamar mi novia. Me dijo que la canción de nosotros acaba de ser 10 platinos en México. O sea, coger diamantes. Es mi primera canción en la historia que coge diamantes. Y que sea con ella es un gran privilegio, un gran sentimiento, muy especial, ¿no? Figúrate, figúrate, muchachos. Se va a contárselo a los nietos. Bueno, y ya que la mencionas, yo pensaba tocar ese tema más adelante. Pero cuéntame un poquito, ¿cómo surgió este tórrido romance? ¿Cómo se enamoran? ¿Cuándo se miran y dicen, wow, aquí hay algo más que una amistad? Mira, yo la miré primero y dije, wow, aquí hay algo más que una amistad. Pero ella no estaba como que en ese mood, en ese momento. Y yo morí cual fin. Dije, está bien, pues no me quieres, pues me voy. Bye, no te tengo que hablar, no te voy a ver más nada. Bye, X. Y entonces ahí fue la que ella luego empezó a buscarme para atrás, porque ella abalona mucho la amistad. Y dijo, contra, Wayne no me escribe, no me habla, no me llama. Y yo estaba como que súper molesto, no quiero saber de nada. Bye. Y así que sale ese tenote y se pega la canción. Y tuvimos que hacer prensa, brother, todos los días. Ahí, yo aquí y Lele aquí. Y cómo está la amistad de ustedes y nosotros, sí, todo bien, todo chévere. Y ya había algo en ese momento. No, nada, yo estaba molesto, no quería saber de nada. Y yo decía, que se acaba esta entrevista, que me quedan para mi casa. Y se siento bien como de aquí. Pero mira, al que no le gusta el Carlos, se le dan tres tazas y terminamos ahora, como decimos, en Puerto Rico, en Yontau. Le gusta la isla a ella, ¿no? Hay unos videos de ustedes en Instagram muy divertidos por allá. Sí, sí, ella tiene familia puertorriqueña también, así que ella ha ido allá muchas veces. Bueno, Chayanne. Sí, sí, ella ha ido allá muchas veces. Todos los años van navidades, así que conoce la isla muy bien. Es puertorriqueña también ya. ¿Ha habido momentos en que se han encontrado en tertulias familiares con Chayanne y eso? Sí, sí, sí. Nos hemos encontrado varias veces, un ser humano espectacular. Tienen una familia muy bonita. Todos ellos son seres espectaculares y nos alumbran el camino, ¿sabes? Porque ya han vivido bastante en esta industria y de verdad que son unos maestros de vida y unos mentores en lo que es la industria musical. Oye, Meguayna, el próximo 18 de febrero serán Premio Lo Nuestro. ¿Para ti cuáles son importantes que estas premiaciones sigan vigentes, ¿no? Tomando en cuenta lo que vivimos, esta pandemia. Sí, es importante que sigan vigentes. Yo creo que ya nosotros tenemos en el subconsciente ese recuerdo de sentarnos detrás del televisor a ver los premios o, en el caso de nosotros los artistas, asistir a los premios. Acuérdate, yo soy artista, pero yo también fui un muchacho fanático, y todavía soy fanático de los artistas, pero un muchacho que se sienta con su familia a ver los premios. Así que lo más importante es que todos estén a salvo. Y cuando digo todos, estoy involucrando al personal, a los técnicos de luces, a las producciones generales, a los presentadores, al staff, en este caso, de la cadena que está presentando a los premios, a los artistas. Así que después que no haya por ahí positivos a COVID y se estén haciendo las pruebas bien chéveres y hayan regulaciones estrictas, para mí, mira, no hay ningún tipo de problema. ¿Vas a estar presente en la premiación? ¿Vas a venir? No, no voy a estar presente en los premios. Tengo un compromiso ya. Tú eres reggaetonero, música urbana, esto ahora viene una onda diferente, pero yo te veo a ti por la calle, andando en Brickell o en el viejo San Juan, y tú no me das pinta de reggaetonero, o sea, tú no tienes ni un tatuaje, tú me das pinta como de un chamaco que trabaja en un banco y que uno le va a pedir un préstamo. Sí, estoy metido hoy como si fuera a pedir un préstamo. ¿A qué se debe eso? ¿A la educación que te dieron tus padres? ¿A tu crianza? Cuéntame un poquito cómo fue tu infancia y si has pensado hacerte un tatuaje, porque tú no tienes tatuaje, ¿no? Nada, nada, yo no tengo tatuaje y no me interesa hacerme, pero yo creo que es algo interesante porque es un movimiento, un personaje como tal y eso siempre es bien importante que un artista tenga personalidad, que un artista tenga un look and feel, que un artista tenga una manera de tú identificarlo. Mira, para mí el sí más brutal que ha salido en el género del reggaetón lo hizo Tego Calderón. Y tú escuchabas a Tego Calderón y tú decías, diante, ese tipo suena como de Loíza, porque es que el dialecto de él, la jerga, la forma de articular las palabras suena como una persona de Loíza. Tú veías el video y tú decías, no, muchachos, mira, mira, los carros viejos, estamos aquí en el bar de la esquinita, con las muchachas, personas, ¿sabes? Todo el ambiente te hacía vivir eso y veías la cara a tu lado del disco y veías a un tipo con un afro así de grande. Entonces, eso es un concepto bien amarrado, ¿no? Eso es un concepto bien amarrado porque va la imagen, la composición y el visual. Conceptos que no tengan esos tres cabos amarrados y estén nadando hacia diferentes puertos, están perdiendo el tiempo porque suena en música. O sea, yo no te puedo poner una canción de, perdóname, que suene en palmas y el video te lo haga en una discoteca porque te vas a perder, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante de Guayna. Que Guayna, lo que se viste, hace un link con lo que él interpreta en la canción y con el tipo de sonido porque es algo fresco. Así es. Y yo creo que eso va desarrollando un personaje y eso es interesante porque eso es lo que te hace trascender. Y al final del día para eso es que los artistas hacemos música, ¿no? Para trascender y para dejar un legado. Qué bien. Mi última pregunta, Guayna. ¿Cuándo viene tu Bugatti? Ya Anuel tiene el suyo, Bad Bunny tiene el suyo. ¿Es algo que tú tienes en mente? ¿Es algo que te vas a proponer? Mi Bugatti se llama Lele Pons. Muy inteligente de tu parte. Oye, me guayna, ha sido un gran gusto entrevistarte. Es la primera vez que te entrevisto y te deseamos lo mejor. Y nada, lo que viene por ahí es grande para ti. Gracias, hermanito. Yo encantado de trabajar aquí y haber hecho esta entrevista contigo. Un abrazo fuerte. Que Dios me los bendiga. Que piensen mucho por allá. Un beso a todo el equipo de trabajo. Un beso. Un beso. Gracias.